En cada hombre hay una historia, en cada historia una verdad. Esas verdades fueron creciendo cuando encontraron la lealtad. Los ideales son pensamientos hasta que un día son realidad. Siguen creciendo solo con hechos porque encontraron la lealtad. La lealtad es el camino de los destinos que han construido obras de esfuerzo en la verdad. La lealtad es el argumento del clarencino con la verdad en libertad. En cada mano hay una vida, en cada vida tiempo que dar. En cada tiempo un desafío en que se brinda la lealtad. En el comienzo son nuestros sueños los que acumulan buena intención. Luego es honesto nuestro deseo que es donde habita la lealtad. La lealtad es el sustento del que ha vivido. con la verdad en libertad. La lealtad es el secreto del que ha cumplido lo que ha exigido en su momento la realidad. La lealtad es el complemento del que ha decidido con la verdad en libertad. En libertad.